La madre naturaleza se sigue ensañando en otras áreas, por ejemplo, hay nuevas órdenes de evacuación en el condado de San Bernardino, en California, por los incendios de maleza que simplemente no dan tregua. Y esto justo cuando los residentes habían ya regresado a sus casas tras los estragos de Line Fire. Hoy las llamas resurgieron, causando evacuaciones masivas. Juan José Méndez está ahí, en la escena, con lo que está viviendo nuestra gente allá. Juanjo, adelante. De acuerdo al Servicio Forestal de los Estados Unidos, este siniestro inició a consecuencia de las altas temperaturas, la baja humedad y sobre todo los fuertes vientos que han azotado toda esta área del condado de San Bernardino, convirtiendo así esta zona boscosa en un verdadero combustible para este siniestro. El incendio Line resurgió con rapidez, provocando nuevas órdenes de evacuación para los residentes de la comunidad de Seven Oaks, en el condado de San Bernardino. Joel, dueño de uno de los restaurantes de la zona, dicen que están en sobreaviso para cerrar sus puertas y temen lo peor. Sí nos preocupa y en sí pues ya nos está afectando mucho, porque hemos, ahorita por ejemplo no hay gente que suba a la montaña a caminar o camping o a comer, y sí nos da miedo que se salga más todavía de control de lo que está. La erupción del fuego inició ayer domingo por la tarde, y tras su avance, las autoridades del alguacil emitieron advertencias para los que viven en la zona de Angelus Oaks. Los bomberos del condado de San Bernardino reingresaron al comando unificado debido a la amenaza a las estructuras. Más equipos vienen en camino, tenemos helicópteros, aviones que están lanzando retardante. Esta prioridad es detener los fuegos que amenazan a las comunidades. Según informaron las autoridades, el incendio online fue provocado por un pirómano el 5 de septiembre, donde hasta hoy han consumido más de 43 mil acres de vegetación. Una situación que los propietarios de negocios y trabajadores esperan que los incendios cesen. La gente está asustada, no saben qué hacer con sus animales, pero estamos tratando de calmar a todos y dejar que ellos nos digan que nos tenemos que ir. Para muchísimas comunidades en este condado, la mala calidad del aire es sumamente peligrosa para la salud. Por eso le reiteran a los residentes evitar actividades al aire libre. Así las cosas desde el condado de San Bernardino, en California. Juan José Méndez, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Juan José. Mucho cuidado a ti y a todo nuestro equipo por allá. Y bueno, la buena noticia es que según las autoridades, el incendio online ha sido contenido en un 83%. Aún queda trabajo por hacer por parte de los bomberos, obviamente, por lo que esta emergencia continúa en esa zona.